¡Sírve de llano! ¡Vas volviendo, vas volviendo! Javacita Parina, ¿qué le vas a tomar? ¡Sorpresas tiene la vida! ¡Díselo Javier, díselo! ¡La vida no da sorpresa! ¡Ganemos todos, todos! ¡Hiciste todo conmigo! ¡Johacita León! ¡Y ahora te vas como tú! ¡Oye! ¡Y ahora eres de otro! ¡Y dónde está la mancha! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Dónde está la mancha más alegre, Cusco! ¡Y la chica solteras! ¡La chica solteras! ¡La chica solteras! ¡Rusco! ¡Ella está soltera! ¡Mírala! ¡Solter! ¡La medía del cabello rubio! ¡Por el costado! ¡Solterita! ¡Solterita! ¡Suéltate el cabello! ¡Dónde están las mujeres trabajadoras! ¡Que levanten los bracitos! ¡Ahí te meten las solteritas! ¡Bum! ¡Sácate el lente! ¡Sácate el lente! ¡Y suéltate el cabello! ¡Ahí! ¡Ahí te ves más bacán! ¡Ahí! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Solamente la mujer! ¡Arriba! 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 ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Y ¡Oh! ¡Acho! ¡Mujeres! ¡Cusco! ¡Con la suma! ¡Fuera! 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 ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Ay! ¡Ey! ¡Chupando! ¡Chupando! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Achoate! ¡Arriba! Corazón ¡Corazón! ¡Ey! ¡Corazón! Por favor por favor ¡Ey! courazón! Corazón, corazón, que te pasa pues corazón, todo mal tiene remedio, solo la muerte no tiene, todo mal tiene remedio, solo la muerte no empieza a abrazar. ¡Somperita! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Levanta los bracitos, amigo! ¡Ruso, aprende! ¡Así! ¡Ese bracito! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Ahí! ¡Un, dos, tres! ¿Qué pasa, Javier, Ruso? Para eso tiene que estudiar, señores. ¡Sube las manos arriba! ¡Levanta el brazo, levanta el brazo! ¡Gobierno López! Me dice, me cuenta, que ya tienes otro marido, me dice, me cuenta, que ya tienes otro dueño. ¡Juda cabello! ¡Quiereslo pues, como me has querido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Amalo pues, como me has amado! ¡Dios, bonita león! Cuidándote con traicionarlo Como a mí me has traicionado No te cruces, ruso No te cruces en mi camino Porque te va a gustar Lo chupa, lo saca Lo chupa, lo saca El chupetín, he dicho El chupetín, he dicho Aperaditos, vecinos Corazón, hermosa, junta Están pidiendo por ahí la hoja desprendida Están pidiendo borrachitos de amor Están pidiendo somos amantes Colegiala bonita también Vamos a ver, vamos a ver, somos amantes Ruso, presta el micrófono a la pulgada ¡Somos amantes! Oye, eso no somos amantes, carajo Somos amantes Que nos queremos Y nos amamos Con todo el alma Eres mi dueña Yo soy tu dueño Feliz seremos Mi gran amor La gente mala Que nos conoce Como crítica De nuestra vida Si tú me quieres Como te quiero Feliz seremos Mi gran amor Que bonitas son las cusqueñas ¿Quién como tú que puedes tener a las cuatro? ¿Quién como tú? No, no era, no No era de la banda, ¿no? Me gusta tu cabello Laciadita ¿Él ves? Allá Uno que se ha puesto al circo Un salón para las cuatro Con cariño De paz De Yopel cinco ¡Súper rápido! Señor ¡Y la chela! ¡Y la chela! ¡Y la chela! Bueno, lujos Sufre, lo juro La gente mala Que nos conoce Como crítica De nuestra vida Si tú me quieres ¿Cómo te quiero? Nada importa Mi gran amor Amigos, ¿elebo para qué? ¿Qué importa lo que diga mi amigo? Si así somos felices Chupa rápido Va a tocar Purra Rubén la cruz En una mochadera A ver es fácil Pero tocar No es así, no es así Eso es dejármela sola ¿Quién se lo sabe esto? No podré No podré No podré Un poquito más No podré Vivir sin tu amor No lo haré No lo haré No podré Vivir sin tu amor Por tu carina nomás Por tu cuerpito nomás Por tus ojitos 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 nomás Mucho me aloco A ver si parezco Freddy Estoy loco ya Joanita León Levanten los bracitos Arriba a ver Arriba los bracitos Todos Todos A ver si parezco loco Pero no soy loco Entonces la loca es ella Los brazos Arriba Todos Arriba los bracitos Javier Dolores La suma Buena Andada Éxitos En el corazón De todos los peruanos Díganme ya Van subiendo el brazo Y malita Mala malita Que mala Buena sumida Mala mala Mujeres Malita Mala malita Que mala Buena Mujeres Mala 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 Sabiendo que te quería Sabiendo que te llamaba Me has engañado Tú Díselo Javier Sabiendo que te quería Sabiendo que te llamaba Me has engañado Tú Me has engañado Tú Y obadita León Tú Que buscas el Lero Tú Buscas la Fortuna Tiempo Tiempo Oye Tú Buscas el Lero Tú Buscas la Fortuna Sentimiento Sentimiento Ciudad Ciudad Imperial Del Cusco Levanta El Abrazo Cusco Arriba 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 Ombligo Del Mundo Cusco Cusco Levanta El Abrazo Levanta El Abrazo Cusco Cusco Ombligo Del Mundo Cusco Capital del Perú Hace poquito Hace poquito Hace poquito Estaba allá Con los amigos De Y la chile Arriba 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 Menenosa Culecabello Tú Menenosa Mi Mase Que Te Olvide Tú Menenosa Mi Mase Que Me Arriba Ay Culebrita Culebrita Menenosa Ay Culebrita Culebrita Menenosa Ese Pue Repito Tú Menenosa Ami Nacer Que Te Entire Tú Menenosa Mi Nacen Que Me Nacer Para Hacerlos 滿 Eso Si Para Hacerlos Hacerlos En quelle Que El Guión Para Hacerlos Em Hacerlos Hacerlo Hacerlos en Hacerlos En Hacerlos Hacerlo En Un saludo a las 7 Hoy se ha comido a las 7 Esa patacita, dale Esa patacita, dale Esa patacita, dale, dale, dale Un saludo al marco musical de mi gran amigo Alambulú La super El estaco allá, Alambulú está ganando plata Un saludo al marco musical de los cheleros Alambulú y su rejito chelero Y esa patacita, la patacita, dale Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Buendacita, buendacita Muévete, 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 muévete Me gusta tu pulso Dale, 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 dale Muévete, no seas así Muévete, no seas así Fuertecita, fuertecita Dale, dale, dale Sigue mi ritmo Báiler así La super Buena Buena Mira, 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 mira Gracias, gente, mira Y donde te la manchita, dale oír Te sí, dale oír, arriba Te está oír, dale oír La purita calidad, la gente linda Dale oír lo máximo Una botita, esa botita Una botita, esa botita Buena, Jorjito Buena, Jorjito Buendecita, Buendecita Jorjito, saludos, talo río, lo máximo Para toda la gente linda de WANUCO, lo máximo ¡WANUCO! Una botita sensual Una botita sensual Esa botita sensual Gracias a él oír Por un compromiso, gracias Vamos a recordar ese tremendo éxito Como dicho, puro, Robela Cruz A nuestra princesa Hemos dicho ¡A Lichita! Estamos en el curso ¡A Lichita, Buendecita! ¡A Lichita, Buendecita! ¡Oyón! ¡Juda de músicos! Díselo, Fabián Bolones Díselo, Fabián, díselo Sobre tu mano llevabas Una carta de amor Donde decías Javiercito Ya no nos veremos ¡Tú, Javier! Sobre tu mano Llevabas Una carta de oro Donde decías Javiercito Ya no nos veremos ¡Tú, Javier! Algún día me vas a extrañar Algún día me vas a llamar Y ya no estaré ¡Julia Nadello! Porque en esta vida Nada dura para ser La vida pasajera Arriba los ojos En el camino nos encontramos Hoy le toca a ti Mañana tal vez Hoy estamos en Perú Mañana en Italia Mañana va a estar bajo tierra Por favor ¡Sírvete, Javier! ¡Chupa rápido! Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte Y me hagan como la piel Volar por los aires Díselo, Javier Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte Cuenta como la piel Volar por los aires Sobre tu mano Llevabas Una carta de amor Donde decías Javiercito Ya no nos veremos ¡Hachas ahí! ¡Ay, ay, ay! Sobre tu mano Llevabas Una carta de amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Donde decías Javiercito Ya no nos veremos ¿Quién es lo que es? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sigue matando A que tu hermano Conmigo sí Olvida la ingrata Porque yo No soy tu juguete ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es lo que es? A que tu hermano Sigue matando A que tu hermano Conmigo sí Olvida la ingrata Porque yo No soy tu muñeco Miramos el Padre Miramos el Padre Miramos el Padre Miramos el Padre Edición que estamos en Angas Y en la edición Estamos en el Pusco Miramos el Padre ¡Cusco! Retomamos el Pusco El 26 de Marzo Y edición que estamos En Angas, Perú Miramos el Padre Y el próximo dos Estamos aquí Vimos Vigamarca ¡Cusco! ¡Cusco Rápido! ¡Cusco Rápido! ¡Cusco Rápido! Y nos vamos a catar algún día Al día nos vamos a catar Y le gusta cualquier cosa Le gusta cualquier cosa Le gusta los toplanatas ¡Cusco Rápido! ¡Cusco Rápido! ¡Cusco Rápido! Esa fantasita, dale, 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 dale Un saludo para mí Un saludo para el santo Santo cachorro Mirá, amigo, así te quiero La vida no es fácil, cojudo, te he dicho ¿Para qué pierdas el amor? Yo te di mi prima En este mundo, el amor es como un mercado Donde se compra conciencias Chupa rápido Y para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti La super buena onda ¿De qué te sirve que tú regreses? ¿De qué te sirve que tú vuelvas? ¡Vuelta y la batida, vale! ¿De qué te sirve? ¿Bandena se la sabe? Esa fantasita Tres años tocando arma no se la vas a ver ¿De qué te sirve un poquito de carachorro? Señor, ¿qué pasa? ¿Bandena se la sabe? ¡Muévete!